Ahorita aquí en Nuevo Laredo, en compra-venta de autos, somos aproximadamente como unos 150, 200. Ya empezaron varios a cerrar ahorita sus negocios debido a eso. De hecho, en un negocio que existe establecido, en vez de estar uno que era lo que debería de ser, estamos tres o cuatro y hasta cinco comerciantes en un solo previo. ¿Han tenido que asociarse para hacerle frente a todo? Hacerle frente a todo lo caro que se nos ha venido todo, tanto la importación, los vehículos, los costos de refacciones, empleados, seguro, todos los gastos que hay, entonces han sido demasiados que se nos ha venido encima. Lógicamente ha bajado en demasiado, esto traemos un 70% menos de como estábamos veniendo hace seis años, cinco años.